Bueno amigos estamos en otro video más Aquí el día de ahora vamos a Bueno vamos a hacer leña Y ya están aquí Los patojos Haciendo leña las ramitas Bueno el día de hoy ya Aquel muchacho ya está Dándole al Al palo que hacía falta Ahí está Michael quitando La moto porque si no la caerá encima Cuidate caer Bueno ahí está Haciendo leña las ramas Bueno ya salieron Si porque Ya estar solo él ahí le cuesta Si está bien grande No sea que le vaya a caer al cable De la televisión Entonces mientras Mientras que es corta Nosotros vamos a jalarle Para mientras Ya desde unos 10 minutos Ya vamos a jalar este palo Si claro Bueno pues Si hay que hacer un poco Bueno pues ahí está el chuy ¿Está el chuy ¿Está duro el palo o no? Está bien Me imagino Pero del otro lado ya le vas a entrar No Empezando le vamos a abrir ¿Cuál fue el que estaba Allá que comenzaba Que es ese Ah ese Este hoy lo de anoche Lo que por el sable Estaba algo Si pues Si quiere Bien vaya que venimos Porque si no Cuesta Si cuesta más pues Me ayudiste ahí Si hombre Fácil se te va Para el otro lado Ah bien Va a salir caro Vamos a alisgar ahí Ese locito está muy delgado Vamos a ver si no se lo lleva A ver si no se lo va a llevar Entonces Pero bien Entre todos Lo vamos a jalar Yo no mucho puedo Porque me duele mi brazo Me caí de la moto ¿Te caí? Ah ¿Te lo da nada? Si Como que me zafeo Me desvío el hueso Bueno pues allá están Las patojas Jalando los No hombre Las patojas Las patojas Y aparte La 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 Es que se me juega Una vez Para arriba Bueno Bueno pues ¿Qué me contás ma? No ¿Está suave la leña? ¿Qué me contás? Yo creí que te iba a decir Ah pues ahí bien No está tan duro No Es que como está verde Está verde Entonces por eso Cuando Este 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 palo Cuando está seco Rebota El 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 Machete Si no te has dado cuenta Para bajarla Ah Simón ¿Por qué será que es duro? Porque Este no tiene el hueso Ah Está bueno No me lo rebajo Yo le meto un bombazo A veces lo parto Un solo así Ay Ahí está Ahí sí Lo que pasa es que no desayulé ¿Quién dice así? Michael Si no dices pues Es un pretexto Un chino amor De que no puedo no hacer nada A menos de que me hayas comido Ayer en todo el día Y hoy en todo el día Ahí sí tienes razón No está Ahora yo Yo a mí ¿Por qué me duele mi brazo? El brazo dice que se golpeó Aún sí Le golpeó No me fui a No me ido a sobarme ¿De el brazo izquierdo o el derecho? Derecho Ay me duele Entonces Por el momento Él va a grabar Ajá Vieras que el brazo izquierdo Cuando los tiro así Mirá Me duele Igual ayer Que fuimos a comprar Ese día Cuando fuimos a comprar concentrado Ajá Vos me tuviste que ayudar Porque dices que no lo podía levantar Sol Ese día Ayer fue Ayer fue Ay cierto Ayer fue Ese día Si no podía levantarlo Vieras la mano Más no me ayudó Ya se volaba la mano Vos Me llega Vamos a ir a ver Allá las patojas Que están Miro que están Jateando la leña Y eso Bueno ahí están las chicas Ya jateando la leña No hombre Ella Vos También El chico Chico con buena onda Chico ¿Cómo les va patojas? Calidad ¿Cansadita? No No cansa ¿No cansa? Bien Pero ¿Les puedo dar una opinión? No ¿Y si ponen como una estaca aquí Para que no se les caiga la leña? No No es mucha por eso ¿Aquí? Es que hay una es mucha O también va Pero con la que está sacando Minor y La del muchacho Decía Vaya Me llega Me llega Chuy viene con ganas Mira Mucha Ay Dios Pues si con ganas de trabajar No Venimos con ganas de trabajar Me llega Bueno amigos Llegó el momento De La verdad Ahorita Vamos a jalar aquí Solo les digo Cuando el palo ya venga ya Cayendo en sus caras Ahí se quitan un poco Este ¿Alguien que grabe? Corre en línea recta Oye Vaya a jalar Cuérdate 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 Yasmin Yo grabo mejor Si grabe usted Le falta Le falta De este lado De este lado Con las dos manos Grabe Porque si graba Solo con una Se mueve Mucho Entonces Enfoque para allá Donde están cortando Así despacito El palo entero Luego nos enfoque A nosotros Y cuando jalemos Nos enfocan A nosotros Bueno Mira Estos están Jalar El palo Ahorita me tocó Grabar a mí Ahorita veremos Si pueden Si logran Botar el palo En los chicos Ahí está mi muchacho Cortando más el palo Pero como ven Te falta Para que se caiga El palo Brian con fuerza Brian Solo estaba tocando Nomás No estoy tocando Estoy jalando Estoy jalando Lo que pasa Es que me duele Mucho Ahora sí Ve como Ahora sí Ve como De este lado Cortale Chuy Si le voy a cortar De este lado No va a estar jalando Porque si no Puede estar abajo Puede ser Jalar a los chicos Jalen duro Jalen duro Dice Michael No No Ya no Ya no Ya no No Ya no Pasa botar el palo se cayó la leña pero igual había que sacar la leña duelen las manos piensa que es el lazo bien delgadito fue una tira grande no se siente pero un delgadito ya está ese era uno de los más grandes que se había que botar ahi quedo si no no se seca la ropa ah si por cierto por primera vez en mas de una semana casi dos semanas que el sol sale pero bueno lo bueno es porque la ropa se va a secar esta diciendo Carla ya estaba apestando si mi ropa esta que me puse estuvo mucho tiempo húmeda y luego se seco agarro un shuki ahorita si yo me alegro porque la mil va a tener algo de sol y va a poder crecer bien ajá pues ya no agradezca mucho ya se nublo otra vez mira mira Brian pues ya no aguanta ya esta mira ya esta esta viejito el maje ya ya esta viejito ya esta viejito bueno amigos nosotros botamos aqui este palo bueno lo botó aquel nosotros ayudamos a jalar lo botó Chuy nosotros jalamos nada mas bueno si mon si mon ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta solo de hacer la leña si mon bueno pues voy a dejar este video por aqui amigos nada mas era ahi para venir aqui echar la mano a Chuy un rato porque este palo si que si si necesitó fuerza para botar ese palo pero bueno ahi vamos a dejar este video por aqui y nos vemos hasta la proxima amigos adios adios adios